sexuales plenas de gloria. Nuestro adorable Salvador del mundo, cristificó su palabra, bebiendo en el cáliz de la sexualidad, por eso el verbo es mántrico. Por eso el verbo es sexual. Si habláramos en la lengua de oro, entonces el fuego, el aire, las aguas y la tierra, nos obedecerían. Seríamos verdaderos dioses. Si habláramos a una montaña en lengua sagrada, y si le ordenáramos desintegrarse, la montaña saltaría hecha pedazos en espantoso cataclismo. Deformación de la palabra. El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana. Por otra parte, una palabra suave, apacigua la ira. Pero una palabra grosera, inarmónica, produce enojo, o melancolía, tristeza, odio. Dicen que el silencio, es oro. Mejor es decir. Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos. Hay palabras infames. Debe se calcular con nobleza, el resultado de las palabras habladas. Pues muchas veces, se iré a otros con las palabras, en forma inconsciente. Las palabras llenas de malintencionado doble sentido, producen fornicaciones en el mundo de la mente. Y las palabras arritmicas, engendran violencia en el mundo de la mente cósmica. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra, porque jamás se debe juzgar a nadie. La maledicencia, el chisme, y la calumnia, han llenado al mundo de dolor y de amargura. Si trabajamos con el arcano AZF, hay que comprender que las energías creadoras, están expuestas a toda clase de modificaciones. Estas energías de la líbido, pueden ser modificadas en poderes de luz o de tinieblas. Todo depende de la calidad de las palabras. Mantras mágicos Existen mantras para cada chakra. Con dichos mantras, es dable despertar poderes ocultos. Así hay gran número de mantras para salir en cuerpo astral, o para dominar el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Y otros, por medio de los cuales, se adquiere la capacidad para la defensa ante las entidades tenebrosas, que moran en el abismo. Por ejemplo, el mantran. I. A. O. Es el del arcano AZF. I. Ignis, fuego. A. Acua, agua. O. Origo, principio, espíritu. La I. El fuego, fecunda a la A. El agua del génesis universal, para que brote la vida. Todo esto, se realiza dentro de la O, dentro del espíritu universal de vida. El maestro interno, es la nota síntesis. Los misterios sagrados del Logos, se conocieron entre los aztecas, egipcios, indios, peusas, romanos, griegos, etc. Todos los paraísos hebreos, están llenos de ríos de agua pura de vida, de donde emanan leche y miel, y de vino sagrado, delirio de los que beben. Realmente todos esos ríos sagrados, todas esas aguas de vida, todos esos lagos de los templos, son símbolos del semen cristónico, que el ser humano lleva depositado en las vesículas seminales. Durante el trance esotérico sexual, el fuego sagrado del Espíritu Santo, fecunda las aguas de vida, para que surja el maestro. Ciertamente, el maestro interno, es la nota síntesis de todas las notas. Es el dios que llevamos dentro. Es el verbo. A vocalizar mantras. Pues bien. Ha llegado el momento de vocalizar. El de aprender a deletrear el lenguaje de oro, para despertar los chakras, o discos, o ruedas magnéticas del cuerpo astral. Así, cualquiera puede ver, oír, tocar, palpar, las grandes realidades misteriosas de los mundos superiores. Hay que ponerse en acción. Pero en acción suprafísica, intencionalmente. Porque todo en el universo, vive en incesante movimiento. Y todo movimiento, es coesencial al sonido. Dondequiera que exista el movimiento, existe el sonido. Dominemos, pues, el sonido. Capítulo 3 Teurgia El sacerdocio de la teurgia La teurgia permite trabajar en los mundos superiores. Jamblico, por ejemplo, fue un gran teurgo. Sabía invocar a los dioses planetarios, para conversar con ellos. La teurgia es divina. Y no se puede ser teurgo, sin un conocimiento de sí mismo. El dios interno de todo hombre, resulta ser en el fondo, el legítimo y auténtico teurgo. Existen tres aspectos bien definidos en el hombre. El Cristo interno, el alma, y el diablo. ¿Cuál de estos tres aspectos, debe y puede ejercer el sacerdocio de la teurgia? Veámoslo. El yo psicológico, es Satán. El diablo es ese yo. Es el mí mismo. Es el ego que todo hombre lleva dentro de sí, esa entidad tenebrosa, está compuesta de átomos del enemigo secreto. En cierta ocasión, nos propusimos ciertos investigadores, estudiar en grupo y en los mundos superiores, a aquel gran hombre que se llamó, Arnoldo Krongeller. Él escribió numerosas obras, y desencarnó hace relativamente poco. La investigación fue realizada, cuando actuábamos fuera del cuerpo físico. Invocamos al maestro Krongeller. Y concurrió a nuestro llamado, el yo psicológico de Heller. El Satán. ¿Teurgo el yo psicológico? No. Analizándolo profundamente, se pudo comprobar que ese yo psicológico, no era realmente más que un manojo de recuerdos de esta vida terrena, de apetencias, de teorías, prejuicios, defectos, virtudes, etc. Y aquella tenebrosa entidad, tenía el aspecto de un gran médico. Era el recuerdo de su personalidad de médico. Vestía traje de doctor, y entre humilde y orgulloso, con cierto aire de forzada bondad, nos observaba. Ese, era pues, el yo psicológico, el Satán de aquel hombre que se llamó, Krongeller. Indudablemente, es totalmente imposible que ese yo psicológico pueda ser Teurgo. Cuando el yo psicológico, intenta convertirse en Teurgo, fatalmente fracasa. Por lo mismo. El diablo no puede ser Teurgo. Jamás. Podrá llegar a ser Neuromante, pero Teurgo. Eso nunca. Alma. Adman Bundi, y Bodhisattva. Pasemos ahora, al segundo aspecto. El alma. Nosotros, los hermanos investigadores, en cuerpo astral, nos entramos por las puertas de la iglesia gnóstica. Allí encontramos sentados, a dos personajes excelsos. El primero, era el íntimo de Krongeller, vestido de arzobispo gnóstico, con mitra y púrpura arzobispal. El segundo, era el Bodhisattva del maestro Geller. El primero, era el porrusa de los orientales, la monada, el íntimo. Adman Budi. Y el segundo, el mana superior de la teosofía oriental. El cuerpo causal, o mejor dicho, el alma voluntad, envuelta con los cuerpos mental y astral, constituye lo que se llama, el Bodhisattva. El Teurgo, es el Cristo interno. Un análisis de fondo sobre estos dos personajes, nos llevó a la conclusión de que ciertamente, estos dos aspectos del ser, no son sino dos modificaciones del alma del mundo. Dos modificaciones divinales. El alma del mundo en sí misma, tampoco puede ser el oficiante. El alma del mundo, tiene que estudiar los rituales de la vida y de la muerte, mientras llega el oficiante. Así pues, el Teurgo, está más adentro, más hondo, más profundo. El Teurgo es el Cristo interno de todo hombre que viene al mundo. El Teurgo es en el hombre, su resplandeciente dragón de sabiduría. Es aquel rayo de donde emanó el íntimo mismo. Cuando el Dios interno, entra en el íntimo, se puede contemplar una transformación magnífica. Ese íntimo, esa alma del mundo dentro de nosotros, se transforma, se deifica, se diviniza absolutamente. De estas bodas alquímicas, de esta maravillosa combinación de principios divinos y humanos, deviene algo que se llama, el Hijo del Hombre. Y cuando el Hijo del Hombre penetra en el Bodhisattva, éste, también pasa por una milagrosa transformación. Así es como nace el Teurgo dentro del hombre, dentro de nosotros mismos. Disolución del Yo del Teurgo El iniciado que aspire a la Alta Teurgia, primero debe estudiar los rituales de la vida y de la muerte, mientras viene el oficiante. Quien quiera llegar a la Alta Teurgia, tiene que resolverse a morir, para ser. Tiene que disolver al Yo, a mí mismo, al Satán. Esta labor es dura, ardua, terriblemente difícil, debe empezar por la decapitación del Yo. Y el trabajo de disolución de ese Yo, sólo se realiza a través de milenarias purificaciones, y a base de profunda comprensión creadora. En los primeros escalones de la Teurgia, se puede ejercer poder de inmediato sobre los planos mental, astral, etérico, y aún físico. Y los escalones superiores, son infinitos, y conducen hasta lo absoluto. El proceso es lento, paciente, metódico. La Teurgia, ciencia de dioses Los estudiantes no deben desalentarse por el hecho de que la Teurgia es una ciencia para dioses, exclusiva de los dioses. Siempre hay un escalón por donde se comienza. Nadie podría ascender a la universidad sin haber estado antes en la escuela inferior. Así, hay que empezar por ejercitarse en el plano astral. Más tarde, se puede trabajar en mundos elevadísimos, y conversar como Jánbico, con los dioses siderales. Capítulo 4 El Ángel Aroch Invocación a Aroch Una noche, Juan se desprendió de su cuerpo físico. Indudablemente, estaba muy experto en el desdoblamiento. Sabía moverse conscientemente en el cuerpo astral. Era un competente investigador de los mundos superiores. Ya estando fuera del cuerpo físico. Juan se sintió invadido, de una sutil gran voluptuosidad espiritual inexpresable. No hay mayor placer que aquel de sentir el alma desprendida. Allí, en los mundos internos, el pasado y el futuro, se hermanan dentro de un eterno ahora. Allí, el tiempo no existe. Juan se sentía feliz, entró por las puertas del templo, siguiendo su propia inspiración mística. Y el teburgo maravilloso, invocó al Ángel Aroch, Ángel de Mando. Hizo la invocación en la siguiente firma. En el nombre de Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Yo te llamo Ángel Aroch. Ángel Aroch. Ángel Aroch. Los Tenebrosos de Dagdupa El resultado fue sorprendente. A los pocos instantes, entró por la puerta del templo, un hermoso niño, como de doce años de edad. Ese era el Ángel Aroch. Este ángel, se desenvuelve en el rayo de la fuerza, y trabaja intensamente con los discípulos que recorren la senda del adeptado. Envuelto en su túnica blanca, aquella preciosa criatura, saludó a Juan, y se sentó a su lado frente a una mesa del templo. Entonces Juan, consultó al Ángel respecto a varias cosas. Y a la vez, le expuso una queja. Ciertos Tenebrosos de una escuela de magia negra, difamaban horriblemente en contra de las enseñanzas gnósticas. Y tales Tenebrosos tenían una universidad, donde se estudiaba la ciencia tántrica del clan de Dagdupa, ciencia de Bons y Dukpas de Capacete Rojo. Para este tenebroso clan tibetano, el Shambhala, donde mora la Real Logía Blanca, es, según el decir de ellos, la ciudadela del terror, en la cual se mueve la fuerza foática fiega, y mil calumnias más. Esa gente rinde culto a la diosa Kali, y practica la ciencia de los nicolaitas, el tantrismo de los tenebrosos. Difamación en contra del gnosticismo. El sendero Tau, conduce a la liberación final. Es el sendero de los iniciados gnósticos. Los tenebrosos del clan de Dagdupa, enseñan la sombra de ese sendero, la antítesis, la fatalidad. Así, pues, los secuaces de esa asociación secreta, lanzaban improperios difamantes contra el movimiento gnóstico. Y Juan sufría lo indecible, y por ello, expuso la queja al Ángel Aroch. Juan también mostró al Ángel, una revista, en la cual se atacaba violentamente a la Gnosis. El Ángel tomó una balanza, y sopesó el bien y el mal, y luego dijo. Yo arreglaré esto. Y el resultado fue extraordinario. A los pocos días, esa sociedad secreta, se disolvió, y fracasó rotundamente. Mantrán Pro Kundalini Después de la queja mencionada, y de la promesa de intervención del Ángel, Juan le rogó que le enseñara el Mantrán más poderoso que existe en todo el universo, para despertar el Kundalini. Entonces el Ángel cantó un maravilloso Mantrán, que conturbó a Juan. Y es el siguiente. Candil, Bandil, Rurururu. Vocalización Las primeras sílabas de cada palabra sagrada, Cam, Iván, recibieron una entonación alta, suave y prolongada, en...